Hay que deshacer ese planteamiento que identifica despoblación con abandono, porque tengo que decir, y lo hago como alcalde en representación de muchos, que hay municipios despoblados pero que no están abandonados, que están cuidados por sus calles y están sus campos cultivados y, sin embargo, hay municipios poblados pero que se pueden considerar que están descuidados o sumidos en el abandono.